Exactamente, le vamos a dar los muy buenos días y agradecerle, bueno, que se acerque hasta nuestra casa a Federico Martínez, al titular de lo de Aitandil de ANSES. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Claudio, Rodolfo. Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, a gusto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, obviamente el tema para arrancar tiene que ver con el bono a jubilados que se va a pagar. ¿Quiénes lo van a cobrar? ¿Quiénes no? ¿De cuánto va a ser? Bueno, contanos un poquito, empezamos por ahí. Bueno, es un bono de 6.000 pesos, se va a empezar a cobrar el 18 de abril con la terminación en cero del documento y así progresivamente, 1, 2, 3, como termina el documento. Lo van a cobrar aquellos que tienen la jubilación mínima, los 6.000 pesos completos, son 32.600 pesos, hasta llegar a los 38.600 pesos. Quiere decir que aquellos que cobran un poco más de 32.000, que es la mínima, ¿no? Que cobran un poco más, hasta llegar a los 38.600 pesos van a cobrar el proporcional que corresponde a los 6.000 pesos. Bien. Ejemplo gráfico. Sí, dale. Una persona que cobra una jubilación de 35.000 pesos, bueno, va a cobrar un bono de 3.600 pesos. Perfecto. Por ahí eso después lo volvemos a explicar, porque por ahí es lo más difícil de acomodar en la cabeza, ¿no? El bono de acuerdo a lo que uno cobra, pero el que tiene la jubilación mínima cobra los 6.000 pesos. Exactamente. Después lo que va a ocurrir, que bueno, algunos van a ver en su recibo que por ahí es menor a los 6.000 pesos y tiene que ver con que cobran un poquito más de la mínima. De cualquier manera, nosotros vamos a recibir en la UAD para poder explicarle el recibo de sueldo y que tengan la información completa. ¿Qué pasa con aquellos que tienen alguna pensión, además, que están cobrando? Bien. El bono es hasta ese monto, 38.600 pesos por titular, ¿no? Hay personas que por ahí tienen una pensión y una jubilación. No lo van a cobrar en ese caso. Pero aquellas personas, por ejemplo, una pareja que tiene dos jubilaciones, van a cobrar cada uno su bono. Perfecto. O sea, que si hubiera una persona que tiene jubilación y pensión, ahí se suman los valores. Claro, exactamente. Es por titular. Correcto. Digo, es importante, digo, en Tandil porque el universo que contempla tanto aquellos que cobran la mínima hasta los 38.600 pesos es alrededor de 15.000 personas, 15.000 jubilados y pensionados de Tandil. Bien. Otra cosa que hay que decir es que esto es automático, no hay que hacer ningún trámite. No hay que hacer ningún tipo de trámite, eso se va a depositar a partir del 18, como dije recién, y automáticamente en su cuenta de haberes. Así que, bueno, estén atentos a eso por cualquier cuestión que, bueno, no vean el bono, pero podrá hacer el reclamo en lo que es la UDAI, pero bueno, no sucede generalmente. Está automatizado. Sí, 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 correcto. Perfecto. Y esto es uno de los temas que está dando bastante, por lo menos, comentarios en estos días, como así también la información vinculada con el tema fe de vida. Sí. Y en este sentido también hay algunas novedades que han venido surgiendo a medida que van corriendo los días. Sí, sí, Rodolfo. Lo de la fe de vida, bueno, entendemos que es la acreditación que tiene que hacer una persona a partir de un pedido de los bancos para acreditar la vida y poder cobrar el haber en ese mes. La forma de acreditación de vida que se estaba dando hasta antes de la pandemia era poniendo, bueno, el biométrico en las sucursales del SES, en las oficinas del SES, o en los bancos presencialmente. Correcto. A partir de la pandemia se incorpora tecnología, obviamente, para que la gente no se maneje y no se dirija ni a los bancos ni al ANSES por una cuestión de cuidado de la salud. Se incorpora el uso de la tarjeta de débito para hacer una compra, se incorporan las aplicaciones de los bancos que se bajan en los celulares y ahí se puede acreditar la fe de vida. Y en algunos bancos se hizo automáticamente. Termina la pandemia y los bancos empiezan a pedir nuevamente el procedimiento normal de la fe de vida. ANSES, de alguna manera, le hace un pedido a los bancos, lo cual es, algunos de ellos, como por ejemplo el Banco Provincia y el Banco Nación, agilizan ese tipo de trámite para que la gente no tenga que ir a la sucursal, ni tenga que ir a ANSES, ni tenga que hacer ningún tipo de movimiento. ¿Y de qué manera lo hace o quita el requisito? Automáticamente. Lo que hace ahora quita el requisito porque automáticamente, con entrecruzamientos de datos, el banco puede verificar ese dato. Los demás bancos están con las cuestiones que quedaron algunas de las pandemias, con el uso de la tecnología, que son las aplicaciones, y el uso de la tarjeta de débito. O sea, si usan la tarjeta de débito, digamos, van a hacer una compra a un mercado, con la tarjeta de débito, ¿eso es común para todos los bancos? Eso es común para todos los bancos. En este momento, Banco Provincia y Banco Nación no están pidiendo el trámite de fe de vida. Bien, pero bueno, si ustedes cobran por otro banco, que no sea el Nación o el Provincia, sepan que usando una vez por mes la tarjeta de débito, ya están dando fe de vida. Sepan que esa manera la tienen para ustedes. Sí, en el uso de la tarjeta de débito hay que decirlo también, que preferentemente se haga en supermercados o en farmacias. Ah, bien. Generalmente se acredita, está articulado para que suceda de esa forma, con consumo de bienes primarios y eso. Correcto. Cuando se habla de fe de vida, de intercruzar datos, bueno, evidentemente surge la reflexión, ¿por qué no intercruza datos el registro de las personas con ANSES directamente? Y de esta manera le evitan esta... Lo que ocurre, que por ahí hay un malentendido en el tema de la fe de vida, es que ANSES no pide la fe de vida. La que pide la fe de vida son las entidades bancarias. En este caso, el Banco Provincia y Banco Nación articularon con el registro de las personas para poder acreditar eso. Bueno, pero ANSES, digo, en un futuro lo podría poner como requisito también a aquellos bancos que quieren participar de lo que es el cobro o el pago de haberes a jubilados. Sí, exactamente, sí. En verdad esto es un pedido que se hizo ahora, por eso el Banco Provincia y el Banco Nación se adelantaron ante este cuestionamiento de alguna manera que hace ANSES sobre el pedido de fe de vida. Esperemos que todos los bancos sigan esta línea, yo creo que va a ser así. Yo creo que sí, lo van a tener que hacer. Yo creo que va a ser así porque no tiene mucho sentido hoy con la tecnología, la informatización, como decís vos, Claudio. Cada vez más fácil para poder comprobar estas cuestiones. Sí, claro. O debería. Exacto. Sí, Rodolfo. Hay muchas consultas que vienen llegando. Bárbaro. Bueno, aquí hay alguien que nos dice, yo cobro la mínima de 25.000 y cobro el 13 y el 18, el bono, dicen por acá, se preguntan, seguramente debe ser alguna pensión. Eso, sí, puede ser alguna pensión o seguramente la pensión del adulto mayor, la jubilación del adulto mayor, que más o menos andan en esos valores, un poquito más, pero lo va a cobrar a partir del 18 según la terminación del DNI. Bueno, este mensaje no es para Federico, tendríamos que hacerlo a niveles superiores, pero bueno, lo leemos para dar fe del mensaje que llegó. Dice para el señor de Ancés, hay que tener en cuenta a las personas que pagamos alquiler, aunque no tengamos la mínima y aunque tengamos pensión y jubilación, no nos parece justo, dice, porque nunca cobramos bonos. Bueno, es entendible también porque los valores de las jubilaciones, con algunas excepciones, obviamente, son muy, muy bajos. Exacto, la mitad de la canasta básica. Exactamente. De la línea pobreza. Pero bueno, tendríamos que ir más arriba. Pregunto, yo mi primera jubilación la voy a cobrar el día 18, ¿cobro el bono? Según el 18 lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada, es la terminación del DNI. El 18 van a cobrar el bono aquellos que terminan el DNI con cero. El martes van a cobrar el bono aquellos que terminan con el DNI en uno. Así que, bueno, sucesivamente se van a cobrar. Entiendo que en este caso es una persona nueva jubilada. Bien, exactamente igual. No va a pasar nada. Estamos con Federico Martínez, titular de la UDA y Tandil del Ancés. Bueno, ahora respondiendo a algunas preguntas, después vamos a seguir con otros temas que nosotros teníamos, pero respondiendo a algunas preguntas de los temas que estábamos hablando. Buenos días. Si uso la tarjeta de débito, si no uso la tarjeta de débito, ¿dónde hago fe de vida? Dice, yo cobro en efectivo, dice Susana. ¿Irá la ventanilla al banco? La fe de vida la hace mismo. Se puede presentar personalmente en el banco, que le tendrían que acreditar ahí la fe de vida, y si no dirigirse a ANSEGE, nosotros ahí lo hacemos sin turno, se lo hacemos enseguida, es un trámite que dura nada. En verdad, es un ratito, hay que poner el dedito ahí en el biométrico, y si esa persona por ahí no tiene enrolada la huella, lo que hacemos es que pasamos por un operador, le enrolamos la huella y lo acreditamos. Y ahí puede acreditar la fe de vida. Es un trámite muy, muy sencillo. El tema es que se tiene que dirigir a la oficina. ¿Sin turno, sin nada? Sí, que vayan sin turno, exactamente. ¿El monto para el bono de jubilados es bruto o neto? ¿Hay descuentos sobre esos? Son 6.000 pesos y no hay ningún tipo de descuento. No hay descuentos. El descuento se hace sobre el haber y el descuento que tiene que ver con la obra social. Correcto. Después, cuando arranquemos el próximo bloque, le vamos a volver a pedir a Federico que nos explique quiénes y cómo cobran el bono. ¿Quiénes cobran el bono? Bueno, todos los de la jubilación mínima. Pero los que cobran un poquito más, van a cobrar un poco menos del bono. Eso le vamos a volver a pedir a Federico cuando arranquemos el bloque que nos lo explique. Así que, por favor, a estar atentos. Exactamente. Hay muchas consultas que venimos recibiendo aquí en el 24940-62800. Continuamos aquí el desayuno del día de hoy con el titular de Lauday Tandil, Federico Martínez. Hay muchas preguntas. Dice para aquí, tengo 57 años, me faltan aportes, tengo obra social por mi marido. Fui a hacer el monotributo social para ir aportando, pero me exigen para eso otra obra social. ¿Por qué? Preguntan por acá. El monotributo social lo que pide más que nada y lo que exige es el pago de una obra social. Si bien uno inicia el monotributo social en ANSES, que en verdad no pertenece a lo que es la órbita de ANSES, sino a desarrollo social, inicia el monotributo, se pide una obra social para que esa persona esté contemplada por la salud. Y el monto que se le pide, que son 700 pesos por mes que tiene que pagar para poder hacer los aportes, incluye la obra social. Y es un convenio que hay con las obras sociales sindicales para que esa gente esté amparada desde la salud y sacando el monotributo, como corresponde. Por eso mismo es que si quiere pagar una obra social aparte lo puede hacer directamente, pero no puede elegir la obra social que quiera. Tienen que ser sindicales. ¿Quién no? Sí, por ese es el convenio. Por más que ya la tenga por parte del marido de la obra social, igual tiene que elegir una sindical. Exactamente, sí. Eso para el monotributo social. ¿Qué es el monotributo social? El monotributo social es, nosotros conocemos el monotributo común, que tiene que ver con... La categoría A, B, C. A, B, C, como corresponde, que se pagan las FIP. Facturar y hacer las cosas en blanco como corresponde. Tal cual. El Estado crea este monotributo social para que aquellas personas que por ahí no tienen la capacidad de poder pagar un monotributo o quieren empezar a emprender un trabajo, un microemprendimiento, tengan la posibilidad con un monto menor de poder aportar y facturar para su jubilación. Ahí aparece el monotributo social. Que el monotributo social, los montos que se manejan son mucho menores que un monotributo común, en lo que puede llegar a facturar, que es alrededor, ahora no me acuerdo el número, la última actualización, pero son alrededor de 245.000 pesos, o por ahí debe andar, anuales. Bien. ¿Y te acordás cuánto se paga por mes en ese monotributo social? 704 pesos. ¿Y ahí más la obra social? Ahí tenés la obra social y tenés el aporte que tenés que hacer para la jubilación. O sea, ahí está, digamos, es el mínimo del monotributo social. Exacto. 704 pesos. Sí, sí, más o menos, alrededor de eso. Tengo el 4 ahí, así que te lo digo. Alrededor de 700 pesos es lo que se paga para el monotributo social y tenés aportes y tenés obra social, que es muy importante. Sí, el trámite para poder hacerlo es primero ir a una obra social sindical para ver si aceptan la incorporación a esa obra social. Una vez que tienen eso, se dirigen a ANSES con un turno que pueden sacar en la web y ahí solicitan, con el documento directamente, solicitan el monotributo social. Ha pasado que muchas obras sociales que deberían aceptar monotributo social no lo hacen. Y por ahí hay gente que va una, otra, otra, otra y son rechazados en todas. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bien, en verdad, muchas deberían aceptarlo. La realidad es que algunas no, como decís vos. Pero bueno, existen un montón de diversidad de obras sociales que tienen que ver con el convenio que hace el Estado con esas obras sociales que deberían aceptarlo. Nosotros en Tandil, si bien nosotros no podemos recomendar una obra social para que ellos se puedan incorporar, sabemos que hay dos o tres que están funcionando y que lo incorporan. Cualquier cosa, diríjanse ANSES, que ahí los vamos a asesorar para que puedan dirigirse y no tener ningún tipo de problema. Y con esa obra social tienen acceso al PMO, que es un programa muy completo de atención médica. Repetimos, esto es por 700 y pico de pesos para ser monotributista social. Estás facturando, si tenés un emprendimiento, estás empezando, pero yo no sé si voy a facturar. Bueno, pero aunque no factures, tenés los aportes para tu jubilación y tenés la obra social, bueno, por 700 y algo de pesos. Claro. Otra consulta, otro tema por acá. Preguntan si hay bono para las asignaciones y de paso, bueno, hablamos de asignación universal por hijo, que hay novedades importantes para todos los beneficiarios, trámites que tienen que cumplir, ¿no? Exactamente, sí. Para lo que es asignación universal no hay bonos, solamente para jubilados y pensionados y pensiones no contributivas, ¿sí? Y pensiones para el adulto mayor. Eso va a ver el bono de 6.000 pesos, que recién explicamos, que ahora lo vamos a repasar para decir más o menos cómo es la... Lo dejamos para el final. Y la novedad de asignación universal por hijo es que a partir de abril, del 1 de abril, se abrió el aplicativo para poder empezar a cargar las libretas, que en lo que fue en los años de pandemia se hicieron automáticamente, por esta cuestión que decíamos, no dirigirse, no juntar gente, tanto en las escuelas o en las salitas, donde tienen que acreditar la educación, donde tienen que acreditar la salud, en el cuidado que tienen que hacer, para poder cobrar ese 20% de la asignación universal del 2021. Ahora el aplicativo está en funcionamiento, están los formularios en la web de ANSES, lo pueden bajar, si no dirigirse a la UDAI, lo tienen que llenar como era anteriormente la libreta, ir a la escuela, el director le tiene que firmar o la autoridad educativa le tiene que firmar que esa persona está yendo a la escuela, que ese niño o niña está yendo a la escuela, y después tienen que ir a la salita de salud, en donde tienen que hacer la revisión médica correspondiente, con eso se dirigen a ANSES o lo hacen directamente por la web o con la clave de seguridad social, mi ANSES, lo pueden incorporar por ahí, lo pueden hacer sacando un turno en la UDAI y si no, los puntos de contacto que nosotros tenemos en los diferentes barrios, que para eso están, dentro de las cuestiones que nosotros queremos tratar de descomprimir la afluencia a la UDAI, está vinculada a los puntos de contacto, porque generalmente están cercanos a la escuela. Después le voy a pasar bien la lista de puntos de contacto para que ustedes puedan saber las direcciones y eso. También queremos decir que vamos a realizar algunos operativos en este mes y el mes que viene para poder ir cargando y sacarle un poquito el tema del trámite a la familia y cuando se dirigen a la escuela poder hacerlo desde la propia escuela o de la cercanía de la escuela. Vamos a estar comunicando toda esa cuestión. Bueno, avisá y inclusive volvés a contar. La idea nuestra es desde la atención que se da en ANSES, en la UDAI, sobre todo que tiene que ver con los diferentes tipos de trámites y que realmente funciona muy bien, se atiende muy bien. Bueno, llevarla a los diferentes puntos para que la gente no sea engorroso tener que dirigirse al centro. Sabemos lo que es el colectivo, el valor del colectivo y un montón de cuestiones. Entonces, bueno, tenemos tres posibilidades. Una, sacar un turno para ir a la UDAI. La otra, hacerlo por la web, que es mucho más sencillo, o por un celular directamente. Y si no, en los puntos de contacto que tenemos cercano a los barrios. Impegable. Dejamos para el final, digamos, el mismo tema. Ah, si vos querías hacer otra pregunta. Recordar un poquito todo lo que tiene que ver entonces con el tema bonos como cierre, porque hay, bueno, muchas consultas. Gente que tiene, dice, cobra una jubilación, una pensión mínima. Bueno, me corresponde, no me corresponde. Tratar de hacerlo lo más claro posible en este sentido. Exactamente. Los bonos... Que hasta yo lo pueda entender. Bien. Por favor. Me decía, vos tenés que explicárselo a un chiquito de 5 años como docente y lo tiene que entender. A mí. Vos como buen docente que sos vas a hacer que yo lo entienda. Muy bien. Bueno, el bono está destinado a lo que es la jubilación mínima, 32.630 pesos, y se va a emitir para aquellos beneficiaros hasta los 38.630 pesos. Si esa persona gana un poco más de la mínima y se encuentra en el rango de los 32.600 pesos y 38.600 pesos, va a cobrar el proporcional hasta llegar a esa suma de dinero. Ejemplo gráfico, como le hicimos decir, una persona que cobra 36.000 pesos va a cobrar 2.600 pesos de bono. Bien. ¿Sí? De cualquier manera, esto que quede claro, digo, a partir del 18, cuando se da el calendario del cobro del bono, revisen el recibo de sueldo y si tienen algún tipo de duda, dirigirse a la UDAI para hacer la consulta o hacer un reclamo si es correspondiente. Perfecto. Cuestión que generalmente no ha pasado con el tema de los bonos y se resuelve bastante bien. Bien. Correcto. Y es por titular. Si hay jubilación y pensión simultáneamente ya estaría pasando. Exacto, porque pasa los 38.000 pesos. Correcto. Federico, te agradecemos mucho, te vamos a volver a molestar porque siempre que venís vos hay muchas respuestas para dar, cosa que viene muy bien y nos gusta mucho. Sí, bueno, buenísimo. Y te repito algo que te lo dije, que vuelvan las picadas, estaría bueno una invitación para las picadas de los viernes. Federico reclama las picadas de los viernes. Sí, que no pude venir, se acabaron y... No te invitamos. No, no. Se acabaron y no te invitamos. Sí. Mirá, claro, lo que pasa es que cuando empezaron las picadas vos no habías nacido. Claro. Muy buen programa. Ese es el tema. Muy buen programa. Ese es el tema. Esperemos que vuelvan. Gracias. Se lo pedimos, no sé, a la productora. Sí, sí, pedilo, pedilo. Gracias por invitarme. Muchas gracias, es muy amable. Federico Martínez, titular de la UDA y Tandil, charlando con nosotros. Bueno, creo que quedó todo muy, muy claro.